Caí en el pozo de tu mirada Caigo que me caigo, no doy con el agua Caigo que me caigo, no doy con el agua Hay una vez Hay una vez que le dije fea de broma Acabé en la terraza con la paloma Y otra vez que le dije no hable tan harto Acabé con mi ropa y en otro cuarto, y en otro cuarto Buena, no le tire los peines por la venta Por la venta Señora buena, no le tire los peines por la venta Por la venta Por la venta Alfilera la ropa Hay que viene un viento Levantando los trapos del pensamiento Del pensamiento, niña del pensamiento Hay alfilera la ropa que viene un viento Buena, no le tire los peines por la venta Por la venta Señora buena, no le tire los peines por la venta Por la venta Por la venta No me pese a 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 la venta Por la venta, señora buena, que no le tire los peines por la venta Por la venta, por la venta Buena, no le tire los peines por la venta Por la venta, señora buena, que no le tire los peines por la venta Por la verdad, por la verdad